Wow Rap Estoy colgado de ese cable como Gold Balance Nos faltan alas, contando ovejas, rulando el crono, fumando lana Claro, solo quiero dormir sobre ese par de burbujas Miro el cielo, straight up, straight up Clásico en vinilo, craqueteo Shake a walk, shake a roll, vueltas por el barrio Recordando viejos días de escuela Esos ojos de niños me miran al otro lado de la verja Hablo, viejo niño del patio, intentando alcanzar la canasta Conciencia reflejada en charcos, voto la bola en estático Lanzo ese triple y lo fallo, acostumbrado A que me jodan en falso, acostumbrado a que me pesen esos números del Casio Clásicos rapeos en la vía pública, como el disparo a Kennedy Sobre fight the power, public enemy Más de Biggie que de Back City o Feneist Y heavy como Tony, toca y lo marco A Rocksteady voy chilling con mis blancatas Sonando a mob, tipo Swans por la avenida con el carro Y esa piba rockeando, estado mental de Lorian Algún día reventar este shit de panorama Pero bitch, no esperes que diga cuándo Gold Chains, oros colgando Y esos negros y mi chola hablándome Cuando cierro los párpados Parloteos al contado Tardes, walking around the block De lado a lado Smokeando Fumando Acabareis Como putas que me conozco Con los ojitos vinculados Me queda claro Chica un gol, vueltas por el barrio Por el barrio Por el barrio Por el barrio Gol y 100, oros colgando Por el barrio Con mis blacks son de Corna 24-7 haciendo el street Bojo un ojitos bloques De lado a lado De lado a lado Me sobran motivos pa' dejar a tu hijo huérfano Pero lo pienso y no lo hago Por no dejar a mi madre sola en este infierno Digamos que no, parece muy bonito quemar tiempo entre barrotes Aunque a veces se acabe encerrado en cárceles mentales La vida no es más bonita en colores La diferencia es que no sabes apreciar el blanco y negro de mis carnes Noventa nighel, this is the finest Coge lo niñato Con mis blacks son de Corna 24-7 haciendo el street Black and white pictures Chico clásico Regreso a lo de antes A lo de antes Estoy colgado de ese cable como old balance Nos falta música y sílabas Me faltan balas Stoker Malaclavas Sevilla Valencia Esta es la mierda Quémalo Edición Están muñegas Qué emoción Están muñegas Un grito Están muñegas El lugar Dese Están muñegas O Gracias por ver el video.